Hoy, en Punto Límite. Que lo voy a encerrar, pase lo que pase. Esta señora está loca, yo no lo voy a hacer. Usted ni siquiera se ha preocupado en ir a ver la clínica donde va a estar su hijo. Que no tienes más mujeres que joder. Él en la cama es una cosa espectacular, por eso lo peleo. Señoras, dejen de pelearse por esta defensa, por Dios. La verdad es que yo, yo le amo a las dos, pero yo he hecho un horario, un calendario. Sinvergüenza y punto. Yo no entiendo cómo se pueden pelear por esta defensa, por Dios. Te pidieron que esté con las dos, pero no se lo voy a dejar de ella. ¿Qué? Punto Límite Ella es Rosa. Exige a su hijo que ingrese a una clínica de rehabilitación para adictos a las drogas. Él es John. Dice que no va a internarse en ninguna clínica porque teme que lo hagan desaparecer, tal como le pasó a su padrastro. Con ustedes, la abogada Mariela Díaz y el médico Diego Guerra. Bienvenidos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu reclamo el día de hoy? Me llamo Rosa Freire y vengo a demandar a mi hijo porque le exijo que, por favor, vaya a una clínica. Que yo quiero el bienestar por él porque él es un adrogadicto. Es malcriado. ¿A una clínica de rehabilitación? Sí, a una clínica de rehabilitación. ¿Hace cuánto tiempo sabes que consume? Desde los 13 años, doctora. Está mal esta señora. Ella no sabe lo que está diciendo porque yo controlo la droga. Sí, está bien, me drogo, pero ella, ¿qué es lo que quiere? No, Alexander, no. Tú no entiendes eso. ¿Qué es lo que quiere? ¿Es hacerse de mí? Que me maten a mí, así como le pasó a la persona que ya interrumpió. Es lo que tú dices. Yo quiero tu bienestar. Hijo, yo quiero tu bienestar. Yo no puedo, yo no quiero internarme. Él es mi hijo. Él es mi hijo. Y yo quiero el bien para ti. Señora Rosa, tu hijo consume desde los 13 años. ¿Qué consume? ¿Qué tipo de droga? Consume muchas clases de droga, abogada, por el motivo de que él piensa que yo lo abandoné hace 13 años atrás. ¿Cuántos años tenés? Porque yo tuve que viajar a España por el bienestar de ellos, porque yo me separé del padre de ellos. ¿Y él tenía 13 años en ese entonces? No, cuando yo lo dejé a él, él tenía 5 añitos, doctora. ¿Cómo fue para ti cuando recién te fuiste a España? O sea, dejarlo a él, ¿no te hacía falta? Pensé mucho, doctor. ¿Y dejarlo solo? Pensé muchísimo, pero yo quise hacer un bien por mis hijos, porque me separé del padre de ellos, porque también fue un adicto a las drogas. Y me maltrataba. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, pues voy por un bienestar de mis hijos, me voy. Te pregunto, Rosa, después de todo esto, ¿valió la pena? La verdad que no valió la pena, porque imagínese ahora con este problema que tengo. Estoy pasando un problema con mi esposo. ¿Cuál es ese problema? El problema de que a mi esposo yo lo encerré en una clínica de rehabilitación. El padre de él. No es el padre de él. Tu segunda pareja, o sea, tu esposo. Sí. Ecuatoriano. También adicto. Ecuatoriano que lo conoces allá. Sí, ecuatoriano que lo conozco en España. Y allá ya consumía drogas. ¿Cómo pasó eso? Así es. ¿Cómo pasó eso? Porque me salí enamorando de él porque yo estaba sola en España, yo trabajaba. Sí, pero un adicto nuevamente. Sí, pero yo no sabía que él era adicto. Doctora, ¿y cuándo te diste cuenta? Cuando llegamos aquí a Ecuador, porque yo tuve una niña con él allá. Ok. ¿Y dónde está esa niña? De mi primer compromiso tengo dos, que es mi hijo y una mayor. Ok. Y de mi segundo compromiso, tengo una niña de 14 años. Que está contigo acá. No está conmigo, ya hace cinco meses viajó a España, está con los abuelos. Pero si te das cuenta que estás repitiendo el mismo ciclo en tu vida. Estás repitiendo el mismo ciclo, ¿no? Mi hija no se hubiera ido si me hubiera pasado primeramente esto de que mi marido se hubiera desaparecido. ¿Cómo desaparecido? ¿Sabe lo que pasa? Que a mi hija la mandamos con los abuelos porque este año íbamos a viajar, mi esposo y yo, a España nuevamente. Ok, ya a vivir allá. Y por eso la mandamos a ella primero a estudiar. Ok. Entonces, ¿qué pasó con tu esposo? Yo lo encerré, ya lo vi que él estaba muy metido en las drogas. Entonces, yo le dije, mira, hasta que te arreglen los papeles tus padres y tengamos que viajar, así viajemos en noviembre, en diciembre, pero de este año, tú ya estás en una clínica y te va a ir mejor, ¿no? Entonces, él me dijo, bueno, pues sí, es la verdad, mija, vamos a hacer eso, me voy a una clínica. O sea, no fue porque yo lo encerré a la fuerza. Él voluntariamente fue. Fue voluntad propia de él. Ok. A los 10 días de estar en esa clínica, a las 7 y 10 de la noche me llama el director de esa clínica, diciéndome, se acaba de escapar su marido, señora. Cuando yo le dije, no puede ser, oiga, me dice, lo que pasa, señora, es que todos hemos estado en una reunión aquí en Guayaquil. La clínica no queda aquí en Guayaquil, la clínica queda en Jesús María, vía Naranjal. Entonces, eso estaba solo. Está al monte. Sí, pero digo, no había nadie que esté vigilando, al parecer. No, no. ¿Puedo ver lo que tienes de evidencia que traes? Por favor, Beto. Por favor. ¿Tú has puesto y has ingresado una denuncia en razón de qué? ¿La desaparición? De la desaparición de él, sí. ¿Y cuál ha sido el avance de esto? Pues la verdad que no he visto avance. Fui a la fiscalía de Naranjal y en Naranjal me dieron un agente investigador. Pero la verdad, doctora, que yo no veo nada en absoluto, porque soy yo la que he tenido que andar llamando al teniente. Mire, ayúdeme, ¿qué pasa? Ya vamos para dos meses y esto no veo solución de nada. Ok, Rosa, entonces vamos un poquito estructurando este conversatorio. Tú vienes acá a pedirle a tu hijo que por favor ingrese voluntariamente a una clínica. Pero paralelamente, tu pareja hizo lo mismo que tú le pides a tu hijo, pero en el camino... Yo no lo voy a hacer, doctora. Un ratito yo. Desaparece. Es que te voy a encerrar. Es que sí te voy a encerrar, te voy a encerrar. Desaparece y no sabes más de él. Algo más, John, John, por favor. ¿Algo más que me quieras decir para darle paso a tu hijo? Que lo sepa que lo voy a encerrar. Pase lo que pase, a pesar de lo que he pasado con mi marido, lo voy a encerrar, doctora. Que esta señora se ponga de cabeza, no voy a ir a ese centro de rehabilitación. ¿Hace cuánto tiempo consumes drogas? ¿Hace cuánto tiempo consumes drogas, John? Yo consumo desde los 13 años, doctora. ¿Qué tipo de drogas? Pero todo viene sobre un problema que uno tiene. Cuéntame. El abandono de ella, que ella me dejó botado cuando yo estuve pequeño. Pero lo hice por un bien, señora Rosa. ¿Quién me dé amor? ¿Quién esté conmigo para ver en las buenas, en las malas, cuando esté enfermo? Tu mamá se fue y tú no entendías qué pasó. Estaba pequeño, entonces ella se fue. No te dijeron nada, mi amor, su mami se fue por una estabilidad. ¿No te lo explicaron? Pero siempre necesité el amor de mi madre. Lo sé, lo sé. Que ella esté conmigo, que ella permanezca conmigo y me eduque, como se dice ya. Y una pregunta, cuando tu mami llega de España, ¿tú ya consumías o lo viste a tu padrastro consumir? No, yo ya consumía. Tú ya consumía. Pero si lo vi también. ¿Tú ya consumía junto con él? Llegué a hacerlo, doctora. Sí. Llegué a hacerlo. ¿Y tu mamá lo sabía? ¿Pero por qué? Porque por ella misma, porque ella ha dejado, ha permitido eso, doctora. No pensé que tú fumabas con él. Lo que pasa fue que yo los encontré. Pero porque yo no quería que mi marido consuma fuera en la calle, doctora. Ah. Porque me daba vergüenza que las amistades me hicieran. A ver, señora, entonces. Si te de al centro de rehabilitación, no voy a ir. No, si te vas a ir. Ella lo que está dejándose es llevar por mi otro hombre. Déjame entender una cosa. Entonces, usted sabía que consumía. Me está molestando a ella, que es el ingeniero de la casa. John, un ratito. Usted sabía que consumía, pero lo dejaba que consuma en la casa, para que no consuma afuera. Ah, mi esposo. Ah, mi esposo cuando ya me dijo él que consumía. Cuando estaba su hijo presente ahí. Le dijo, mejor consume dentro de la casa, sabiendo que su hijo tenía un problema de drogodependencia. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Y ahora quiero que me cuentes, John, ¿qué es eso de se quiere ir con otro hombre? Porque tu padrastro está desaparecido. Se quiere ir con otro hombre porque otro hombre le dice que me interne y ella le quiere hacer caso. ¿Por qué? Pero él es mi ingeniero, Rosa. Pero el señor lo hace con otra intención, de quedarse con ella. John, ¿quién es ese otro hombre? Es un señor que a ella le arrienda la casa de hace un año atrás, doctora. Pero tu esposo tiene dos meses desaparecido, corazón. Y ya estás con otro pretendo. Lo que pasa, doctora, es porque él me está ayudando en el sentido que él quiere el bien para mí. Él nos está ayudándote. Él lo que quiere es que tú te deshaces de mí para que yo hasta me maten esos hombres allá en la casa. Tú no te das cuenta. Tanto maltrato que no te dan de comer. Te puedes morir en la calle. A ver, dime. John, ¿qué sientas tú por tu madre? Yo no siento ni amor por ella, doctor. ¿No sientes nada? ¿Por qué? Porque por abandono, por haberme dejado botado. Ay, John. Juan Felipe. Mariela, ¿qué te puedo decir? John, lo tienes controlado 13 años. Has robado por eso. Has hecho favores por eso. Vives para consumir. ¿Dónde está el control de esto? Si durante 13 años no lo has podido controlar. Para las personas que no saben, nosotros podemos ver una adicción cuando hay el consumo y el abuso del consumo, pues no es cierto. Y vemos deterioros, ya sea en el área laboral, social, académica y emocional. Cuando vemos los deterioros en estas áreas, podemos darnos cuenta que alguien ya tiene una adicción. Juan Felipe. Y eso lo puedes analizar tú, John. ¿Tú crees que si una persona no quiere mejorar sola, no lo va a hacer? Así es, pero en el caso de la adicción y en el caso de ciertos trastornos mentales, recordemos que cuando la persona no es consciente de su enfermedad, ¿verdad? Es sujeto activo para que alguien más se pueda hacer cargo de su salud mental, porque él no está en sus cabales para tomar una decisión sobre su salud. Y a pesar de ser mayor de edad. Manuel, quiero ir contigo un minuto. Pese a que es incapaz absoluto en ciertos momentos, tiene que existir la voluntad de él para ser internado. Claro que sí. Ahora recuerda, Mariela, que también hay la figura de la interdicción civil por toxicómano, o cuando se es un ebrio constitucionario, o la demencia, que lo contempla nuestro Código Civil. Pero eso tiene que ser declarado judicialmente. Yo, no es que no me asombre toda esta situación, y la tuya, John, eres un chico joven, que no se ha dado cuenta que tiene un problema, y eso es gravísimo, pero más me asombra que usted, señora, con su esposo desaparecido, ya esté aceptando no sé qué tipo de intenciones de una tercera persona. Y él está acá, quiero hablar con él, tú también asumas, Diego, pero luego del corte, vamos a un corte y regresamos, también para tomar un poquito de agüita. Más adelante, en Punto Límite. No le da vergüenza. Pero es que yo todavía no tengo nada serio con él, él me está pretendiendo a que los ceses. Oye, si tú, ¿en qué cabeza? Pero yo a él no le he dicho todavía. Que no tienes más mujeres que en la vida. Bienvenidos nuevamente, Rosa, al parecer no ha tomado las decisiones más adecuadas por el bienestar de su familia, decide emigrar a España, dejando a su hijo muy chiquito, lo cual la causó un impacto severo, del cual tú a lo mejor no imaginaste que ibas a causar. A raíz de eso, tú, corazón, comienzas a consumir, y tu mamá viene acá desesperada para que tú te internes. Tú no lo quieres hacer porque tienes el temor que te pase lo que le pasó a tu padrastro, que es que desaparece, huye de una clínica de rehabilitación, pero está desaparecido actualmente, Diego. Y lo último que causó más impacto en mí, pese a que toda esta historia estoy realmente perpleja, es que dices que tu mamá quiere que te internes porque ya hay otra persona que actualmente te pretende, por usar este término. Eso, hijo, tú estás equivocado, porque me está ayudando a coloquiar, él está aquí, por favor, que ingrese, él quiere un bien para ti, él te va a ayudar para qué, eso es lo que él quiere. Él no quiere que se pierda en la calle, porque él se pierde, doctor. Pero él, ¿qué trabajo tiene que hacer con tu hijo? Eso es lo que él quiere, que hace con el dinero. Que ingrese, por favor. Buenas tardes. Caballero. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Usted la conoce a Rosa, asumo, porque ha venido acá el día de hoy, pero ¿qué relación tiene con ella? Yo soy el inquilino de ella. Ok. Sí. Nada más. ¿Y por qué está tan pendiente de ella? Quisiera que me lo aclare, pregunto yo. Porque ella, todas las noches, va a contarme las penas de lo que hace este ministro más creado. Ah, usted es su paño de lágrimas. Sí, y yo le estoy diciendo a ella que yo tengo una... No tiene nada que opinar en este caso. Aquí, tú no tienes nada que opinar. Lo que te falta a ti es un padre. Señor inquilino, lo que tienes que opinar de lo que quieres es no pagar el arriendo. Eso es lo que alguien quiere. Le pido que ese tipo de aseveraciones... Estamos en un tema muy frágil y delicado. A él le faltó la madre, comenzando por ahí. La señora Rosa va todas las noches. Todas las noches. Porque ella va a contarme que el hijo no le aparece. Salimos a buscarlo. Ahora, yo tengo cuatro meses que no le estoy pagando la renta. Porque ella confía en mí. Confía en mí. Ay, ok. Porque yo le estoy buscando con un amigo. O sea, no le estás cobrando tú. No. No, porque él me va a ayudar con una clínica para meter a mí. Porque él sabe el sufrimiento que ya tuve. A ver, caballero. Y ahora lo tengo con él. ¿Me está ayudando a que se deshaga de mí? Eso es lo que le está ayudando. Yo, ya voy a regresar contigo. Dame un momento. Que se quede con él. Yo, ya voy a hablar contigo. O sea, usted tiene cuatro meses de arrendamiento que no le paga. Porque yo quedé con un acuerdo con ella. El acuerdo de la clínica. ¿Qué tipo de clínica nos puede informar? Para rejuvenaciones de jóvenes. ¿Hay papeles o esas clínicas clandestinas? No, clandestinas no. ¿Cuánto vale mensualmente? ¿Tiene un valor aproximado? Yo estoy dando la cuota. Porque yo le pago a ella. Le pago 200 dólares. Le estoy dando la cuota de 800 dólares que ya llevo los cuatro meses. Pero yo con ella. Estaba conversando con todo eso. Yo con dos meses estoy molestándola a ella. Ah, ¿usted la pretende? Sí. ¿Usted quiere algo? ¿Por qué? Porque la quiero ayudar. Oiga, ¿sí sabe que su esposa está desaparecida? Yo sé que está desaparecida cuatro meses. ¿Y ella le responde la... O sea, ¿es recíproca con usted? ¿Y cuántos años tiene usted, disculpe? Yo tengo 42 años. ¿Y tú, Rosa? 46. Pero se te ve más joven. O sea, ¿y usted está aceptando en realidad una... No, yo estoy aceptando la ayuda de él porque él es muy bueno conmigo. No, no, es que él está diciendo que sí hay... Y él quiere el bien para mí porque él me ha visto sufrir. O sea, él está diciendo que sus intenciones son retribuidas. Dios mío, ¿cómo nos hemos perdido por el camino? Cuando tu esposo no se sabe dónde está y tú estás recibiendo un pretendiente y usted aprovechándose de la situación. No paga riendo, quiere a la dueña de la casa y aprovechando el marido desaparecido. Eso es lo que quiere, no pagar riendo para quedarse en la casa, para que yo me salga de la casa y ya quedarse en la casa. Quiero el bien para ti. Señora Rosa, señora Rosa, señora Rosa. Caballero, en serio, las mujeres, yo no tengo nada, yo admiro a todas las mujeres, pero qué decisiones, por favor. O sea, señora, hágase valer por usted sola. O sea, usted no puede vivir sola en la vida. Yo sí, por supuesto. Ya, ¿y qué hace este ser aquí? Lo que pasa es que él me alquila la casa y he quedado en un buen... ¿Por qué no le paga el riendo? Y esa plata, mejor utilízala para otra cosa. Porque él me dijo que lo va a dar en la clínica, lo está dando en la clínica para ayudarme con... ¿Y usted ya vio los pagos? Todavía no los pagos. ¿No vio las facturas? No. ¿Usted ya conoce la clínica? No. Cuatro meses del arreglo y usted ni siquiera se ha preocupado en ir a ver la clínica donde va a estar tu hijo. Él me dijo que cuando yo, mi hijo, esté decidido a irse, que me diga que sí, él ya me lleva directamente a la clínica. Señora, cuando yo... Cuando yo, sobre todo por la salud de mi hijo, si en verdad lo quiero internar, yo voy a verlo, por favor, por lo menos. Señora, ¿cuándo se va a sacudir usted y va a tomar las riendas de su vida porque ya las de su hijo la perdió? O sea, mañana su esposo aparece y ¿qué le va a decir al guapo aquí al lado? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿No le da vergüenza? Pero es que yo todavía no tengo nada serio con él. Él me está pretendiendo hace dos meses. Oye, si tú, ¿en qué cabeza? Pero yo a él no le he dicho todavía. Que no tienes más mujeres que él en su vida. Doctora, si yo le estoy ayudando a él. Primero págale el arriendo y deja de ser tan sabido de decir que estás haciendo un fondito. Por favor, ya. Usted ya sabe. Las mujeres a veces, por Dios, somos nosotras las autores, cómplices y descubridoras de todo lo que nos pasa. Eso es lo que eres, un sabido que le estás metiendo tizaña a mí, mamá. No, 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 no. Don Hugo, quiero preguntarte algo. ¿Dónde te vamos a llevar? Yo creo que aquí el inquilino deudor, el inquilino sapo, se puede retirar. Retírese, caballero. Por favor, ya. Vamos a un corte y regresamos. Más adelante, en Punto Límite. ¿Eres consciente de eso? Que tú deberías mantenerte alejado de una persona que es activamente drogodependiente. Yo ya tengo tres años que no... Que tengo una niña de tres añitos. ¿Y quieres recaer? Y con una ahí. ¡Ay! Es que tiene un... ¡Ah! ¿Perdón? Tú entenderás. Y esa... ¿Tienes problemas de corazón? Y todas... ¡Uf! ¿Algo más que decir? Ser cámbola. Creo que me está viendo. Me robaste el corazón. Desde el martes 6 de septiembre, 9 de la noche. Puedes estar informado desde cualquier lugar, sin importar la hora y la plataforma que quieras. Porque no estamos en una sola pantalla, estamos en todas. Ahora tu combo prepago de un dólar dura dos días. Dos días para hablar. Dos días para navegar. Dos días para WhatsApp. Aprovecha esta promoción. Actívalo ya. Movistar. Comprometámonos por un Guayaquil sin más muertes por accidentes de tránsito. De todos depende. Aten, juntos nos movemos. Damita Caballero, mi presencia aquí no es para molestarte, sino para recordarte que aquí ahorras todos los días. Frejo la original, 1 con 24. Papel higiénico la original, 2 con 8. Tilapia la original, 4 con 17. Si calculas los gramos, seguimos siendo más baratos. Ahorras más y vives mejor. Mis amigas aseguran ver manchas que otros no. Yo les doy unos tips para baños, superficies y pisos y todo queda desinfectado. Que tus espacios te den calma. Con tips, tu hogar en armonía. John, tú nos comentaste que tienes un hijo. Tengo un hijo con una chica, ya tengo separado de ella, ya 8 meses ya. ¿Y tienes otra pareja ahora? Ahora, le digo que recién estoy conociendo una chica. ¿Y está aquí? Sí, ella vino aquí. Que ingrese, por favor. ¿Cuánto tiempo la conoces a ella? Ya tenemos unos meses recién conociéndola. ¿Y ella también se droga? Ella, la verdad, consumía, sí, consumía. Y ya no consume. Pero ella ahora ya ha dejado. ¿Cómo estás? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas, doctora, doctora. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Allison, tengo 25 años. Jovencita Allison, eres pareja de John. Recién llevo conociendo a John. ¿Cuánto tiempo? Dos meses que lo llevo conociendo a John. Dos meses. ¿De dónde lo conoces a John? Lo conocí en la calle y nos fuimos así conociendo y todo. ¿Haciendo qué en la calle? Entonces él me preguntó si yo andaba... ¿Haciendo qué en la calle? Yo trabajaba. ¿Y él? ¿Cómo lo conociste entonces? No entiendo, no me queda claro. O sea, ¿qué es lo que te causó la... Que te llamó la atención como mujer? Uno busca en un hombre. ¿Tú también te drogas para tomar este tipo de decisiones? Yo me drogaba. ¿Qué consumías? Yo consumía heroína. ¿Y ya dejaste de consumir? Sí. ¿Voluntariamente? O sea, solo un día te levantaste y dijiste... Yo estuve en una clínica. Ok. Y eso es lo que le digo a la señora, que lo estás explicando, que no le encierra a su hijo, que se dé cuenta de lo que pasó con su marido. Ya, pero tú fuiste a una clínica, mi amor. Eres fiel ejemplo de que cuando una persona se da cuenta de su dependencia, acude a una clínica y saliste, hondiste algo en la clínica. Después de un año, un año pasé en una clínica. ¿Cómo fue? En ese año me pegaron, me maltrataron. Ese es el problema con las clínicas clandestinas, Mariela. Pero tú te das cuenta que... En esa clínica yo fui por medio de una prima porque esa prima también la dijeron a mi mamá. Pero tú te estás dando cuenta que lo último que deberías hacer tú, con el antecedente que tienes, es acercarte a una persona que activamente consume drogas. Unas alarmas no te suenan en tu cabeza, Alison. ¿Eres consciente de eso? Que tú deberías mantenerte alejado de una persona que es activamente drogodependiente. Yo ya tengo tres años que no... Que tengo una niña de tres añitos. ¿Y quieres recaer? Y con una ahí... ¿Y le has dicho a John que tiene que buscar ayuda? ¿O no le dices? Si ella lo quiere, ella tiene que decir eso. Yo le digo a él que lo hayas dejado realmente. Yo le digo a él que haga por su bien porque tiene un niño. John, ¿ella se sigue drogando? Yo creo que ya me está... No, ella no se sigue drogando. Ella me da consejos que ya no lo haga. ¿Y tú qué le dices? ¿Le pegas y le dices que no? No, sí, a veces sí me pongo altanero, pero sí... ¿Cuándo fue la última vez que consumiste? La última vez que consumí ayer. ¿Ayer? ¿No has consumido el día de hoy? No, yo no he consumido. ¿Y no sientes... Abstinencia? Abstinencia. ¿Por qué usted cree que lo ves sudadito ahí donde está? Un poco le cuento. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo... Yo sé. Así se pone, así, así la cara de él. Allison, por favor, puedes retirarte. El mundo de las drogas es complicadísimo, María. Sí, yo estoy lista para una decisión y lamentablemente me voy a ceñir a lo que dictamina nuestra legislación positiva. Él es mayor de edad y si no quiere ingresar voluntariamente, no habrá poder sobrehumano en que se rehabilite. Claro, no voy a ir al centro, aunque ella se ponga de cabeza, no voy a ir al centro. Sí, lamentablemente yo no puedo obligarte a hacer lo que la ley no lo contemple. Lamentablemente no te doy en este momento lo que me pides, Rosa, y esa es mi decisión del día de hoy. Rosa, trato de ponerme en tu papel como madre. Y empezamos hablando contigo y tú estás consciente de que las decisiones de tu vida no han sido las más correctas. Pero yo creo que lo que tú buscas con tu hijo es una de las pocas veces que tienes razón. Porque tú, a pesar de todo, sigues queriendo recuperar a tu hijo. Por eso yo sí le consigo a usted que lo internen, aunque sea en contra de su voluntad. Esa es mi decisión. Gracias, Héctor. Como no estamos de acuerdo el día de hoy, por mi lado te he negado tu petición de internamiento obligatorio para Johnny. Y el doctor ha dicho que sí. No me deshará mucho su postura, créame. Pero es momento de escuchar al consejo de la gente. Realmente, lo que dice la ley es que mientras él no esté en interdicción, él sigue tomando sus propias decisiones como adulto que es. Yo creo que sí debería él internarse. Así que yo le doy la razón en este día a Diego. Muy bien. Laila, ¿cómo estás? Bien, Mariela. ¿Cómo va? John, ante todo, como un consejo, ya que no quieres ir a alguna clínica, busca de otra manera ayuda. Y señora Rosa, no creo que sea el momento adecuado de buscar consuelo en su inquilino. No podemos hacer nada y estoy de parte de Mariela. Ok, Juan Felipe. Antes de tomar medición, solo le hago una pequeña pregunta a John. John, ¿tú crees que estás bien? No. Yo pensaría que él no debería ser internado, pero sí que busque otra alternativa. Vivi. Bueno, yo considero que él necesita ayuda profesional. No se lo puede ingresar en contra de su voluntad. Y creo que tiene que trabajar en reconstruir la relación madre y... ¿Quién crees que tenga la razón el día de hoy, Enrique? Bueno, yo pienso que la adicción es algo progresivo. Siempre va en aumento. Ok. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor. Este, debería ser internado. Ok. Eh, por... Un voto a favor. A mayor, mayor a ti. Me han dado la razón el día de hoy. Eh, por lo tanto, Rosa, no te concedemos la petición. Acabas de hacer algo clave que lo remarca el doctor Juan Felipe. Tú has hecho conciencia de que tienes un problema. No dejes que ese mundo tan nefasto de las drogas te siga consumiendo, corazón. Eres tan joven. Les agradezco por haber venido... Aprende a aceptar ayuda, John. ...el día de hoy. Les agradezco por haber venido el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Suerte, John. Más adelante, en Punto Límite. Él en las camas es una cosa espectacular. Por eso lo peleo. Por eso no te voy a dejar a él. No quería saber eso. Porque él no lo valoraste cuando realmente necesitaba valorar. Ella es Pamela. Exige a su comadre que le devuelva a su marido y a su moto. Ella es Karen. Dice que nunca le devolverá el marido a Pamela porque él le prometió que se va a casar con ella. Bienvenidos todos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál es tu reclamo? Muy buenas. Doctora, muy buenas, doctora. Mi nombre es Pamela Caicedo y yo vengo a exigir, a pedirle a esta mujer que deje en paz a mi marido y que haga el favor de regresarme la moto, la cual yo estoy pagando y está a nombre de mi marido. Esta p*** es mi comadre. No, es que no le tengo términos como decir. Ella era mi comadre y se terminó comiendo a mi marido. ¿Cómo que comía? ¿Ya? Ella se metió... Pamela, tu esposo y la moto, por favor, explícame esto. ¿Cómo es que está con...? Y no te rías, oye, no seas sinvergüenza. Comadre, que no se come a la compadre, no se come a la compadre. No tiene descaro ni máscara. El perro le ha lavido la cara a esta mujer. Pamela, hace cuánto deje en ti te la lavido. Nos ha lavido la cara. Señora. Nos ha lavido la cara. Comadre. ¿Cómo se llama? ¿Qué compadre le puedo hacer cara? Comadre Karen. Espere su c***. Comadre Pamela. C*** por favor. Porque vamos cogida de la mano. Pamela, Pamela. Por favor, Pamela. Empecemos por el principio. ¿Cuánto tiempo tienes con tu esposo? Cinco años vamos a cumplir en diciembre. ¿Siguen viviendo juntos? Sí. Y explícame la moto y explícame cómo tú aseveras que tu comadre Karen está... Ex comadre. Ex comadre Karen está con tu esposo. Cuéntame eso. Y ella es mi comadre, mi amiga. Ella me... ¿Cómo te le puedo explicar? Ella me mostró a mi marido. Nosotros trabajábamos en una empresa. Te lo presentó. Ella me lo presentó. Ok. Yo a él no lo tenía ni en mente. Bueno, yo comencé a salir con él. Tuvimos un noviazgo. Yo le contaba todas mis cosas a ella porque era mi amiga. Decías comadre, mi esposo, tal... Pero no está en la forma en que lo hacía, se lo contaba yo a él. Pero era bueno o malo. Hermana, pues hermana. Yo como mi amiga, yo la consideraba como mi hermana. No, esa no es que mi hermana. ¿Te trataba bien o mal? Él en la cama es una cosa espectacular. Por eso lo peleo. Por eso no te voy a dejar a él. No querías hablar de eso. No querías hablar de eso. Porque él es mi marido. Porque tú lo valoraste cuando realmente necesitabas valorarlo. Él es mío, no es de ella. Porque ella no lo tuvo en el tiempo que lo conoció. ¿Por qué no lo tuvo? ¿Cuánto tiempo sabes que tu comadre está con seis meses? Hace seis meses. ¿Y la moto, por qué se te llevó una moto? ¿Y esa moto de dónde está? Esa moto la sacamos para trabajar. Nosotros repartimos comida en la moto. Como yo no puedo sacar, porque está en Central de Riesgo, la sacamos a nombre de él. Yo la pago bajo mi esfuerzo. ¿El doctor quiere saber qué comida tiene hambre? Porque dijiste comida de influencia. En todo, tapado, arrecho, tapado, encocado. Lo que usted me pida, yo le doy. ¡Qué rico! ¿Tú lo haces? Yo lo hago. Y nosotros trabajábamos repartiendo eso. Como la señora ya lo habían cautivado, hasta agua de calzón le ha dado, porque es hasta vieja. ¿Cómo será cuando era influenciado? Ay, nita, por favor. Ella se lo fue llevando. Y yo no sabía. Miremonos en un espejo. Por favor. Yo me iba... Tú... Miremonos en un espejo. Pamela, sígueme contándome. Tú aprovechaste la barribeleada que tiene mi marido. Karen, Karen, corazón, un ratito. ¿No ves que estás con el esposo y te la llevas una moto? Espera, deja de escucharla. Milagro no se lleva a la cama también para que se lo coman. Y muy pronto, espérate que te voy a botar de la casa. Sí, porque eso no falta. Pamela, ¿no te enteraste que tu comadre estaba con tu esposo? Nos encontraste. Una vez, hace tres años, yo me fui de viaje a Esmeralda a visitar a mis padres. De ahí, a lo que regreso, me llaman a mí y me dicen que sí, que ella había una fiesta en mi casa. Déjame hablar de despedida. Sin vergüenza. Que en todo te quieres robar. Ya te me roba mi marido y ahora también te quieres robar mi casa. Me llaman a mí que sí, que en mi casa había una fiesta y tú y lo otro. Lo que yo llego, le pregunto a él, Anthony, ¿qué pasó? Porque a mí me llamaron, que aquí había una fiesta que él juega pelota los domingos. Me dice, sí, que nosotros ganamos un partido. Y la comadre dijo, pues, para hacer una fiesta o algo. Y habían estado ahí. Ok. Bueno, pasó la fiesta y es a la final. Yo la consideraba a ella. Hasta ese tiempo todavía la consideraba. No le tenías ningún tipo de precaución. No tenía ningún tipo de problema. Nada, nada. No pasaba por mi mente nada. Cero. Bueno, a raíz de esa fiesta para acá, yo ya comencé a ver las bromas más pesadas, la confiancita, que él la nalgueaba y ella se reía. Y ella se reía. ¿Y en la qué? La nalgueaba. Oye, que es sinvergüenza. Es más, es más, es más. Y usted permitía eso. Y a ponchores chiquitos a mi casa. ¿Y qué quiere que haga? Que me diste como monja. ¿Qué quiere que haga? Que me diste como monja. Continúa, Pamela. Seguía yo dando. En eso yo le reclamo a ella. El día que bautizamos, que la puse como comadre. Vea eso. Bautizamos al bebé. Yo descansada, porque yo había cocinado, ella me había ayudado y todo. Me voy a dormir. ¿Y? Ellos quedaron tomando afuera en los muebles. No sé qué, me levanto a orinar y los encuentro ellos en pleno acto en mis muebles que yo estoy pagando. No, qué sinvergüenza. Y cuando le digo y le reclamo, porque hasta nos fuimos de golpe, me dicen, no, es que fue producto del alcohol. Pero ya hace tiempo se lo venía comiendo y el perro ese también que le gusta carne vieja. Pamela, ¿y por qué peleas a un hombre que es un sinvergüenza? Es que no se lo voy a dejar a ella, porque es mi marido, es mío. ¿Por qué? Enseñame los papeles. Pero te estás siendo infiel. Yo amo a mi marido. Tú lo amo. O sea, tú permites que te sea infiel y tú lo amo. Prefiero que esté con las dos, pero no se lo voy a dejar a ella. No se lo pienso de dejar a ella. Pamela, tú aceptas que tu esposo te sea infiel. No, no es infiel. Ella se lo lleva. Ella se lo lleva a un agua pues calzón, se lo lleva a ella. Tú no eres mujer para retenerlo. No eres mujer, no te sientes suficiente para retenerlo. Yo no te puedo creer. Son mujeres, son mujeres, ¿qué te digo? ¡Señora! Dios mío. Están locas las dos. Están locas. Gracias. Tú por pelear con un... Y no me agradezcas porque es grave. Porque tú quieres pelear por un hombre que te irrespeta y que te es infiel con una amiga muy cercana. Con tu comadre. Ella no es mi amiga, ella es una sucia, una p***a. Amigas en las buenas y en las malas. Con quien sea que sea. Tú no eres de mi amiga. Nunca fuiste amiga mía. Nunca fuiste amiga mía. Pamela, tú no te valoras ni te quieres. Y tú quieres, o sea, y tú quieres que un día esté contigo, otro día esté con él. Así, eso es lo que tú propones. No, es que él está conmigo. Está conmigo. Y ella comienza a llamarlo, a escribirle, a mandarle fotos. Está contigo. Está contigo. Está contigo. Él es la pelota. ¿Quién duerme conmigo? O sea, ¿tú estarías de acuerdo que dividan ese hombre? ¿Quién duerme conmigo? Si tres días está conmigo y tres días está con ella. O sea, ¿tú propones eso? No, yo... Él ya lo ha hecho así porque yo sé, él me dice que no. Entonces no digas que tú estás de acuerdo con ella. ¿Quién duerme conmigo? Supuestamente. ¿Y tú te crees eso? ¿Y tú estás de acuerdo con ella? No estoy de acuerdo, pero tampoco se lo voy a dejar. Pamela. ¿Pero estás de acuerdo porque estás diciendo que te lo voy a dejar? No te lo voy a dejar contigo, te lo voy a dejar contigo, te lo voy a dejar contigo, te lo voy a dejar contigo. Karen. O sea, que yo quiero entender, ¿no? Y no, no, no es broma, si nos está viendo en casa, no es broma lo que usted va a escuchar. Lo que tú quieres es que ella te devuelva la moto y el marido. Sí, que deje en paz a mi marido, que ella no les quiera. Porque él es una víctima de esto, ¿verdad? Exacto. Él es vulnerable. Él es vulnerable. Ella se aprovechó de eso. Por Dios, ¿qué nos pasa como mujeres? Ella se aprovechó de eso. Comadre Karen. Escúchate hablar, mi amor. Comadre Karen. Habla con propiedad. Comadre Karen. O sea, él es la víctima de todo esto, ¿no? Sí, ella es la abusiva. Ella, ella. Comadre Karen, pobrecito tu esposo no hace nada, no es un infierno, no es un sinvergüenza, no es un bogote. Ella es la abusiva, ella. Ella es la atrevida. Ella se le metió a mi marido. Quiero darte con el celular en la cabeza para que abras tu mente. Y es de los viejitos, así que... Él es un infiel y tú estás luchando por alguien que no te respeta. Porque yo sé que él va a cambiar siempre y cuando ella se vaya. Él va a cambiar, va a conseguirse otra. No, siempre y cuando ella se vaya. Por favor, por favor, por favor. Comadre Karen, por favor. ¿Qué es eso de estar con el esposo de su comadre? No hay más hombres, comadre. En serio. Doctor, doctora, muy buenas. Se monta en el marido y en la moto. No. Y es sinvergüenza porque está en una moto que yo pago. Hace bien capaces ahí en mi moto. No, lo peor es que le preocupa más la moto que el marido. Entonces, enséñame los papeles. ¿A nombre de quién está? Es yo la pago. ¿A nombre de quién está? ¿A nombre de él? Porque el marido ya está. Yo la pago, comadre. Entonces, cuando las cosas estén a tu nombre, puedes hablar. Yo de hombre las dejo a las dos. Él no me va a poder dejar a mí. Claro, pues no que lo tiene con maña. ¿Cómo tú digas? ¿Cómo con maña? Con brujería, con agua, calzón. Eso no existe, mujer del señor. Eso es un invento. Solo en la cabeza de ella existe eso, en la cabeza de ella. Comadre, ¿puedes escucharte a ti? Y pueden dejar de hablar la una encima de la otra, que me tienen ya tostada. Ya, doctora, está bien. Ya sé que te... ¡Ey, ey, ey! No, yo ya no sé. Abogada. Yo, créeme, yo cada vez pasé... Mantiene relaciones extramaritales con su compadre. Y a conciencia. Y ahí está el refrán. Compadre, que no se come a la comadre, no es compadre. Ahí está. Lo dije al comienzo. No, 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 yo no me como a mi comadre. Yo no me como a mi comadre. Eso no funciona así. Quiero escucharte a ti. ¿Por qué escoges a esposo ajeno? Lo que pasa es que nosotros éramos amigos desde hace muchos años. También. Amigos de barrio y todo lo demás. Claro, en su tiempo yo ya la consideré mi amiga porque las amigas están en las buenas y en las malas. Cuando ella no tenía que tragar, yo le daba. ¡Ay, cada día era tragado! Fue al revés. Yo le pasaba la mía a ella. Por favor. Cuando yo caí enferma porque a mí me operaron, ella nunca estuvo ahí conmigo. ¿De qué te operaron, Karen? De la vesícula. Te sacaron la vesícula. Y sin embargo, exacto. Y cuando ella necesitó de mí, yo siempre estuve ahí. Entonces yo ahí entendí que yo no tenía amigas. Aprendí a escoger mis amistades. Y a ponerse los maridos y las amigas también. Cuando ella se iba a Esmeralda, ella no se iba a visitar a la mamá. Ella se iba a ver con su ex. ¿Tú estás segura de eso? Ella se iba a ver con su ex. Claro, porque a mí me lo contaba. A mí me lo contaba. Pamela, Pamela, eso es cierto. Es mentira, doctora. Que ella se iba a ver con su ex. Que ese muchacho... Está buscando mentiras para poder ser hermana de Mariano. Mira lo que saca. Cuando yo recién se lo presenté, ella me decía que era un muchachillo, que no le gustaba, que era un muchacho feo, que era un discrépito, que no le gustaba. Y todo lo demás lo tiraba por el piso. Ah, ahora como yo lo estoy valorando, ahora sí ya lo ama. Ahora lo valora después que yo le di un hogar, que yo le di un hijo, ahora sí quiere valorarlo. Sí, un hogar que no te hace mal, que no le cocine. Oye, pero en serio, tú eres consciente. O sea, tú sabes que te le estás metiendo. Sabes que te le estás robando el marido, literalmente. Y estás consciente y crees que eso está bien. Que te estás metiendo en un hogar donde hay un niño, donde hay un hijo. ¿Eso no te da un poco de vergüenza o escozor hacer ese tipo de acciones? Ella no le da vergüenza dejarlo botado e irse al... ¿Por qué te le llevas no solo el marido, sino la moto? A ver, pregúntale si yo fui a la casa de ella y me jalé la moto. No, mi esposo llevó la moto a la casa. ¿Quién es tu esposo? ¿Ya? Porque muy pronto, muy pronto nosotros nos vamos a casar. ¿No lo sabías? Sí. ¿No lo sabías? ¿Qué? ¡Ay, mi amor, por favor! ¡Eres inverteza! Te voy a enterar ahorita. Te voy a enterar, mi amor. ¡Qué pena! Yo necesito en este momento tomar un poquito de agua. ¿Cómo dices que va a ser tu esposo? Que tú estás loca, oye. Nos vamos a casar. En tu futuro. ¿Y ella está casada? ¿Qué puede muerta? ¿Están casados ustedes dos o no? No. Tenemos cinco años juntos. ¿Qué te ha prometido? No. ¿Que le va a temprar las arrugas de ese? Ay, mi amor, por favor. Yo no le veo una sola arruga, por si acaso. ¿Ya está vieja? Esa mujer ya está vieja para él. Mírita, mírame, vieja. Vieja con maña, si tiene a un niño. Escúchame, Karen. Por favor, llegaré, sí. Pero ahorita tengo que disfrutar. Karen. No me ha prometido, me lo ha cumplido. Nada. No ha cumplido. Está en mi casa, va cuando yo quiero, tiene la moto en la casa, si es de salir, salimos, me trata bien, él sale a trabajar. No, porque para eso sirve. Sí. ¿Y ese es el ejemplo que le das a tus hijos? Mis hijos ya están grandes y mis hijos saben todo lo que nosotros hemos pasado. Karen, ¿qué quieres tú? ¿Tú quieres, en realidad? Yo me voy a quedar con él. Eso si tú, si yo te lo permito. Habla con mi mano. Si yo te lo permito. Escuchas lo que ella dice, que quiere compartir el marido. Escucha eso. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo lo puedo compartir, pero no repartir. ¿Cuál es la diferencia? Explícame, por favor. Mi amor. Lo puedo compartir. Él puede ir a la casa de ella a ver su hijo, a ayudarle en el negocio, pero no lo voy a repartir en la intimidad, por favor. ¿Y tú qué crees? ¿Qué crees que va a ser? Que le están ingenuas. O sea, tú crees, perdón, tú crees que él te va a ser fiel. O sea, ya mismo viene de la tercera. Dios mío, o sea. Ya que, si, mi tercera no es la tercera. Par de ilusas y de ingenuas que creen que uno le va a ser fiel con la... Opa, está... Sí, está Will Smith aquí. Sí, quiero conocerlo, porque tiene que ser un hombre espectacular, digo yo. Probablemente, probablemente. Después del corte lo conocemos. Para ver este caballero de la vida. Más adelante, en Punto Límite. Pamela, ¿no te da vergüenza escuchar esta... Sin vergüenza. Señora, déjate pelearse por este adecesio, por Dios. Bienvenidos nuevamente. Hoy, dos comadres, un camino. Y yo no puedo entender cómo todavía existen mujeres con este tipo de pensamientos en el que nuestro amor propio está totalmente desechado y que hombres como el que por ustedes pelean existen por culpa nuestra. Por culpa de las mujeres, Marilas. Por culpa nuestra, porque le estamos dando luz verde a un sin vergüenza para que te irrespete a ti, para que te irrespete a ti. ¿Qué ejemplo le das a tus hijos, pese a que son grandes? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo pequeño? El hombre que trata así a una mujer no merece nada, merece que esté solo. Pero quiero conocerlo. Al guapo galán, a la víctima, al pobrecito. A la Donis, vamos a ver. Por favor, que ingrese. Este, por Dios santo. Yo a mí me da... En este momento... Yo no puedo... Pero, hermana, si mides 40 centímetros... Mi amor... Veste. Oye, Anthony. Anthony, si te das cuenta que pareces el hijo. ¿Qué haces allá? ¿Pareces el hijo? Porque tengo tacos, pero me saco los tacos y somos casi el mupporte. Casi. Pero... Hostia, tú eres un perro, eres un infeliz. Anthony, ¿tú quieres estar con Karen? Claro, con ella voy a estar con ella. ¿Entiendes que yo la amo a las dos? A ver, píselo prendo ahí. ¿Quieres estar con ella, pero quieres estar con las dos? Yo amo a las dos, dice. ¿Y con quién quieres estar? Con las dos. Porque tú dices que la amas a ella, pero... ¿Tú escuchas? Te paras al lado de la otra. ¿Tú escuchas eso? Pamela, ¿no te da vergüenza escuchar? Sin vergüenza. Es un perro, es un infeliz, porque estando conmigo... Oye, ¿no te da vergüenza a ti ser tan sin vergüenza? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? ¿En qué cabeza yo amo a tu hijo? ¿En qué cabeza yo amo a tu hijo? ¿Dónde está? Señora, dejan de pelearse por esta defesio, por Dios. ¿No les da vergüenza primero pelear y segundo por esta defesio? La verdad es que me siento desofocado contra la espada de la pared con mis dos mujeres. La verdad, no sé qué hacer, pero yo de las dos yo la amo por igual. Ya, ¿y qué piensas hacer para poder estar con las dos? Sin vergüenza, oye. La verdad es que yo la amo a las dos, pero yo he hecho un horario, un calendario. ¿Has hecho un horario? Sí. Ah, a ver. ¿Eso tienes ahí? Sí, tengo la evidencia. A ver, Beto, por favor. A ver, Beto, ayúdanos, por favor, para ver el calendario. Vamos a ver el calendario. Qué lindo, qué bello. Organizado. Organizado. Sin vergüenza, pero organizado. Sin vergüenza, pero organizado. Por Dios, qué no. A ver, yo quiero ver eso. ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa por la cabeza? Ah, qué lindo y con rotito, miren. Díaz de mis amores porque amar es compartir. Este es un maldito. Por Dios, yo no tengo otra palabra para ti. Lunes, martes y miércoles con carencita. Ajá, los días más duros de la semana, porque el lunes es un día complicado. Pero los días de farra, de diversión. Ah, jueves, viernes y sábado está Pamelita. ¿Y el domingo? El domingo es el señor, pues asumo. Claro, para mí, relajado, estar tranquilo, estoy muy sofocado estar con ellas dos. El domingo me siento bien, libre, cansada, porque me siento muy estresada. ¿Dónde descansarías? Escúchame, galán. ¿Dónde descansarías? ¿En qué casa? Pues si no puedes ir ni a esta ni a esta. ¿Dónde mamita? Claro, donde mi papá yo descanso. Oh, ¿dónde tu papi? Claro, mi papá me tiene ahí. Mi hijo, descanse. Oye, tú siempre has sido así de sinvergüenza. Ella lo conoció así, yo se fui así siempre. Pero esta experiencia en el poliamor, porque esto es un caso de poliamor. No, esto es el sinvergüenza y punto. Sinvergüenza y punto. ¿Tienes ese rato o no? ¿O es la primera vez que estás probando? Toda la vida ha sido así. Siempre he sido así de yo. Ajá, siempre he sido así de yo. Siempre he sido así. Es que con esa talla y ese garbo, imagínate, debes haber parado a las mujeres tranquilas. ¿Y seguro que no hay otra más? No, no hay otra más. Yo soy dulce para eso. Claro. ¿Eres sinvergüenza? Sí, dulce para lo que me gusta. Yo me estoy conteniendo. Cuéntame, cuéntame. Vaga, vaga. Yo juego fútbol los domingos y de verdad que yo juego fútbol y a veces van las afusionadas, o sea, los públicos viendo cómo juegan. Ya. Y yo estoy jugando y a veces termino el partido y hay una afusionada y me dice, Anthony, vos estás bien, dame tu número. Yo le doy mi número. Y me dice, el siguiente domingo que me toca el partido, avísame para irte a visitar a ver. Las mujeres. Las mujeres, claro. Hay un par de cachivas. Pero él siempre está conmigo. Ah, sí. Sí, mi hija. Yo avanzo con él en los partidos. Yo soy la que voy con él en los partidos. Yo no entiendo cómo se pueden pelear por esta decesio, por Dios santo. A ti te voy a ir. Viva, viva. Con ella ande los partidos, pero no es porque es muy tóxica. Ella es muy tóxica de mí. Ah, tóxica. Sí, muy tóxica. Karen, ¿y tú qué opinas de este calendario? Yo no te veo. Este calendario, mire. Yo no te veo muy tranquila. Porque ella está de acuerdo. Ya vi que ella está de acuerdo. ¿Tú qué opinas con este calendario? Oye, la moto. Oye, él se queda con ella o se queda conmigo. Pero es más segura que se vaya conmigo. ¿Qué opinas de este calendario? ¿Sí o no? El calendario, para mí eso no significa nada. Ah, no significa nada. Y la moto, a ver, Antón, ¿y qué pasó con la moto? Yo la moto la tengo en la casa de Karen. ¿Por qué? Porque yo no la dejo allá porque yo sí la tenía ahí en la casa de mi otra mujer, o sea, Pamelita. Ah, mi otra. Yo soy ahora la otra. Y ella la puede dejar ahí porque es muy tóxica. Pero eso es un triciclo para tu porte. No, sí me queda bien. Ah, sí te queda bien. Sí. Si no es que ella no puede dejar la moto ahí porque si yo voy a jugar, ella me le hace hueco a la llanta. Hay un amigo tuyo aquí. El alcahuete. Sí, mi mejor amigo. Es el alcahuete. Que pase, por favor, el testigo, a ver quién es. También el mejor amigo también. Ese es el alcahuete, disque amigo, el alcahuete de él. ¿Usted también es igual de sinvergüenza que él? Sí. Soy el mejor amigo de Antony. ¿También tiene dos mujeres o tres? Este, no, soy el que lo aconsejo, pero... ¿Dos o tres mujeres? Más o menos, sí. Pues se prohíbe decir que sí. Yo soy mejor amigo de Antony, pero soy el que le da soporte a él porque va a mi casa a hablar con un amigo. Y ahí le buscan a la mujer a decir. Y la señora es muy tóxica. Y por eso peleas Pamela tú, que es loca, por Dios yo. Pero déjalo que, porque tú le consigues entonces a otras amigas para que se relaje un poco. O sea, los domingos no es día del señor, sino día de los cachos. O sea, que eso es que él va a tu casa. No, verdad. Yo voy a ir a mi amigo porque él me da consejo. Él es mayor que yo y me da consejo. ¿Qué consejo importante te ha dado? A ver, cuéntame, ¿cómo haces? Pero Karen, tú así le puedes hacer a decir, ve, pling, le haces para que se quede quieto. Yo creo que si le haces... ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta que eres más cachuda que el toro? No me importa, pero igual no lo voy a dejar. Por culpa de este tipo de mujeres, lamentablemente existen estos llaveros sinvergüenzas. Peplena, que son unos llaveritos. Por culpa de ustedes, estos engendros sinvergüenzas, y encima feos, vienen a creer que tienen la potestad de jugar con sentimientos y con mujeres. Exigen moto. Y prefiero que se largue. ¿Qué moto? ¿Qué moto? ¡Eso me gusta! ¿Qué moto? ¿Qué moto? ¿Qué moto? ¿Qué moto? ¿Estás haciendo un moto? El amor no se lo va a dar a ella porque el nombre de la moto está en el nombre mío. Pero yo no la estoy pagando. Yo sé que tú la pagas porque está en el nombre mío, doctora, de la moto. No se lo va a dar a nadie. El nombre de mío está en el nombre mío. Mío está en el nombre mío. ¿Y quién la paga? ¿Y quién la paga? Ella. No seas sinvergüenza. Oye, ¿sabes qué decir cuando seas sinvergüenza? Cuando se baña, cuando se baña, cuando se baña. Estoy lista, estoy lista. Por gusto, Viní. Siste que esta fiesta no es para ti. ¿Te diste cuenta? A correr, mi amor. Esa es la jahuate. Ahí he hecho momia. No sabes ni qué decir. A correr. Este, sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Qué moto? A correr, papi, a correr, a correr, a correr. Que con sinvergüenza no me gusta conversar. Ya contigo porque no tengo otra. Pamela, ¿qué quieres? Cuéntame. Exijo que me deje mi moto y que se desaparezca. Que se largue con ella. ¡Qué bien! Y no sabes qué. Que se largue con ella. Usted, has crecido. Que me deje mi moto porque es mi película. No le voy a la moto. No se la voy a porque la moto está en mi nombre. Yo sé que ella la paga. Desde hoy se va. Corta en mi nombre la moto y la moto la voy a dejar. La moto la voy a dejar donde Karen, en la casa de Karen. La moto es de ella. Se la das. Y no te concedo a este engendro porque ya no lo necesitas en tu vida. Esa es mi decisión el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Yo no sé. Mamela. Un lavado cerebral, algo. Me alegra muchísimo que hayas dado un paso en el camino apropiado. Y creo que te has dado cuenta de la realidad. Y que te encargues de tu hijo. Tremendo mujerón. No quiero decir que le pases nada porque yo soy buena mujer para mantenerlo. Escúchame. Así es. Aleja a tu hijo. Aleja a tu hijo de esta... ¡Lacra! Y tienes que romper este ciclo del machismo recalcitrante que un hombre cree que puede utilizar a las mujeres como se da la gana. Ahí está ella, mudita. Así que mi decisión es que tú estés en la foto y aléjate, por favor. Pero mañana no estés llamando, pidiendo plato o haciendo algo. Y espero que no estés llamándolo ni nada. El amor... El primer amor que debes tener es el amor propio. Ella me va a llamar, ella sabe. Ay, sí, porque eres irresistible. Porque gracias a Dios yo trabajo. Antes yo te daba de comer y te vestía a ti y a ella. Ahora es que te termine. Garzana, bonzai, mucho gusto. Se puede retirar. Karen, en serio, yo espero que en algún momento te des cuenta. Y creo que sí lo vas a hacer. Cuando te cambie por otra. Mira tu destino. Hasta luego. Mira tu destino. Muchas gracias, damas. Pueden retirar. Suerte en su vida.